Hola, papá, ¿cómo está? Muy bien, hijo. ¿Y a ti cómo te fue? Todo bien, papá. ¿Usted qué hace? Mirando aquí una foto de tu mamacita. Mira que estás con ella. ¿Qué difícil es decirte adiós? ¿Cómo te extraño? ¿Quién me hará reír? ¿Cómo lo hacías tú? ¿Cómo te extraño? Vives en mi pensamiento. Quiero verte y no te tengo. Este adiós que va por dentro. Nada me consuela en tu corazón. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Nunca te olvidaré. ¿Qué no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos? Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño. ¿Cómo te extraño? ¿Qué no daría por ti? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Qué difícil es decirte adiós como un niño. ¿Quién me hará reír? ¿Cómo lo hacías tú? ¿Cómo te extraño? Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te tengo Este adiós que más por dentro nada me consuela, corazón ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Nunca te olvidaré ¿Quién no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos? Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño ¿Cómo te extraño? Vives en mi pensamiento, quiero verte y no te tengo Este adiós que más por dentro nada me consuela, corazón ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Nunca te olvidaré ¿Qué no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos? Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? Adiós